Chico de línea, bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. Luquitas, que vamos a aprender hoy. Bien, chicos, hoy tenemos una video respuesta. Básicamente, uno de ustedes, un miembro del canal, a los que agradezco enormemente, me ha mostrado un proceso de trabajo que tienen que consiste básicamente en generar PDFs manuales, proyectos técnicos y también catálogos, bien, para una empresa. Vamos a conservar el anonimato. Bien, y lo que hace es lo hacen con él, los diseña muy bien, por cierto, y después los manda por PDF a clientes que lo piden, y lo suba a la página para que lo descarguen, etc. Y él usa un programa de terceros, de hecho, un editor de PDF, para agregarle enlaces a esos catálogos, esos manuales, todos. ¿Qué hace? Lo exporta en PDF en Corel, y después usa un PDF, un editor de PDF, no quiero dar el nombre, y lo mapea. ¿Qué es mapear? Lo quitas. Básicamente, cuando tenemos el PDF y tenemos una red social, un email o un producto, le hago un contorno a ese mismo producto para que la gente, cuando le haga clic, vaya a nuestra página web. Bien, esto sirve un montón. Ustedes que están emprendiendo, que tienen en su casa, están vendiendo cosas, no sé, están vendiendo, yo estoy de PlayStation, no sé, hardware, lo que sea, pueden armar el catálogo en Corel, y Corel nos da la oportunidad, atentos, y la posibilidad de hacerlo directamente con Corel. No tenemos que usar un programa de terceros. Esto es muy útil, ¿por qué? Primero, porque nos suma visitas en la página, interactividad, seguidores en las redes sociales, y además, podemos ser mucho más sintéticos a la hora de comunicar en los catálogos. No necesitamos poner un producto y toda su info, sino directamente lo que vende, lo que llama la atención, lo que es útil, y después, si querés saber más, hace clic, puedes comprar directamente, y tenés más información en una página web. Así que es extremadamente útil hacer este tipo de cosas. Y, ¿dónde también es útil? Acá, en nuestro currículum. Hola, Corel Tucho. Bien, he descargado un template, esto es otro ejemplo, esto sirve para todo, pero he descargado un template de un currículum, muy feo por cierto, pero, es un modo de ejemplo. Nuestro currículum, y más en los diseñadores, pero ha sido para todo, nos dice que pongamos lo mejor de nosotros, pero a veces lo mejor de nosotros abarca muchas cosas. Por ejemplo, si yo he hecho tres o cuatro logos, o trabajos muy importantes, o lo que sea, o páginas web para clientes, yo no puedo poner y mostrarles una página web en mi currículum. Sí le puedo poner en enlace, pero no hay que escribirlo, es medio complejo. Entonces, lo mejor es tener porfolios dinámicos, porfolios online, como los que tenemos allá, ¿no? Cualquiera de nuestras redes sociales. Yo pongo, puse por poner algunas ahí de ejemplo. Nosotros cuando enviamos el currículum, lo que hacemos es mapear cada uno de esos botoncitos de abajo, para que nuestra persona que nos quiere contratar, o lo que sea, ¿no? Ya sirve como les digo, sirve para lo que sea, un catálogo, hagan clic y vayan a esas redes sociales. Directamente, una vez que tengo el diseño, Corel nos da una herramienta súper, súper fácil. ¿Cómo, Lucas? Ya en mi caso, íbamos al lío. Tengo este ejemplo, ¿bien? Acá tengo el currículum, ¿bien? Acá tengo la foto de este sinvergüenza, los datos, obviamente es todo ficticio, tengo un email, ¿bien? Y acá vamos a centrarnos en esto. ¿Qué hay que hacer para mapear? Es muy fácil. Vamos a ir a ventana, ventanas acoplables, enlaces e imágenes cambiantes. Repito, ventana, ventanas acoplables, enlaces e imágenes cambiantes. Ahí lo tenemos. Se nos va a abrir una hernosura allá a mi derecha, no sé cuál es la de ustedes, ¿bien? Y lo que van a ver básicamente es un menú que tiene muchas opciones, pero solamente tenemos que aprendernos tres para que esto funcione. Es muy, muy sencillo. Bien, tenemos el diseño, tenemos todo. ¿Qué tenemos que hacer? Ese mapeo, ese mapeo que básicamente es la zona que yo quiero que cuando el mouse pase por arriba se convierta en una manito y cuando haga clic vaya a un lugar determinado, ¿bien? O haga una acción determinada. Vamos al lío, Lucas. Quiero el canal de YouTube, ¿bien? Tengo el diseño, tengo todo. Quiero el canal de YouTube. Atento, y hablando de diseño, hago una pausa. No pongan el ícono de la red social y abajo pongan YouTube barra calavera creativa. No tiene sentido. Entre otras cosas porque sería redundante. Entonces, lo que vamos a hacer acá es hacer el mapeo. ¿Qué es el mapeo? Como les digo, hacer una figura. Pueden usar la misma, yo no se lo recomiendo, pueden usar la misma que yo. Yo les recomiendo siempre mapear por encima, ¿bien? Con planos plenos, con lo que estoy haciendo ahora. Bueno, voy a hacer un círculo acá, no importa de que quede perfecto, de hecho no dice perfecto a propósito, para que vean que no hace falta. ¿Bien? Tengo mi círculo. Obviamente me está molestando porque tiene una línea de color, en este caso negra. Yo lo que tengo que hacer, o lo que tienen que hacer ustedes, es anular esas líneas, anular todo. ¿Cómo? Sacamos con botón izquierdo y derecho el relleno y el contorno en el cuadradito de quitar todo. ¿Bien? Y van a ver que cuando yo le hago clic, se me va a habilitar el comportamiento. El vínculo es lo que quiero. Quiero que se comporte como un vínculo. Cuando le hago clic, voy a un lado. ¿Bien? La url es donde lo quiero enviar. ¿Qué va a pasar cuando haga clic? En este caso, http, ese, dos puntos, voy a poner en el canal de YouTube, si no me acuerdo, youtube.com barra calavera creativa. Creo que es así. ¿Bien? Ahora, ¿qué más tenemos? Lo que nos va a pasar ahora, cuando hagamos así, es que se me va a habilitar esto. ¿Bien? El destino se me va a habilitar. Acá lo importante, no les voy a explicar todos, es muy fácil, pero lo importante es el que es guión bajo blank. ¿Qué va a ser este atributo? Va a ser que, si yo tengo abierto en una pertenea de Chrome o Internet Explorer, en la que se esté mirando el PDF, y hago clic en el enlace, me va a abrir una nueva. No me va a quitar el currículum que estoy viendo o el catálogo, me va a abrir una nueva. Si yo no lo selecciono esto, lo que va a pasar es que de ese catálogo, esa misma pestaña del explorador, me va a poner la nueva. Entonces ya tengo que volver al currículum. Yo no quiero eso. Quiero que siempre quede mi catálogo y mi currículum. Entonces, importante poner blank. Y la forma o el límite va a definir si es una forma, fíjense, redondeada o una forma con límite. O sea, si yo acerco el mouse y voy a tocar aquí, voy a hacer con el mouse directamente solo a la zona redondeada. Ya hicimos todo, chicos. Esto es absolutamente todo. ¿No me creen? Fíjense. Archivo, publicar como PDF. Y acá, atentos, atentos, por favor, porque si no me van a decir después, no me funciona, Lucas. Y yo les voy a decir, no estuvieron atentos. Voy a poner el ejemplo, currículum de ejemplo, configuración. Y atentos. En general, obviamente, eso está la selección, junto al cual color, lo de siempre. Pero atentos, en documento, pestaña documento, tienen que poner esto, incluir, hiperenlace. Si esto no está tildado, no va a funcionar. Si esto está tildado, le damos a OK, podemos guardar, y vamos a ver si esto funcionó. Acá está nuestro currículum, doble clic, vamos a ver si esto funciona. Acá lo tengo, y voy a bajar. Atentos, no pasa nada, pero cuando cierro a YouTube, oh, cambió la manito. ¿Lo ven? Oh, cambió la manito. Y se le ha dado clic. Bueno, en este caso, este explorador está configurado para abrir la misma pestaña, pero, ya está. Ya lo tenemos ahí. De hecho, le dan a ir y le dan a suscribirse. Chicos, así de fácil es hacerlo. Bien, hay una variante, que la variante es, ¿qué pasa con los emails? Bien, para los emails, lo único que hay que hacer, para que yo haga clic y abra mi cliente de correo, es poner mailto, dos puntos, y el email. Mailto, dos puntos, y nuestro email. Entonces, de esta manera, no es un enlace de HTTP, pero, no importa. Después lo veremos más adelante, si le hace falta. Lo importante de esto es, que Corel no da esta herramienta, puede mapear productos, sirve un montón, solamente atento, sirve para PDF. ¿Qué pasa? Tengo una imagen, Lucas, nada. Ponemos la imagen en Corel, la mapeamos, y la exportamos como PDF. Bien, y acá viene el engaño. Muchos clientes de correo electrónico, aceptan un PDF, bien, en el cuerpo del email. O sea, se va a ver el PDF, pero no todos, atentos. Entonces, si lo estamos enviando un email, por ejemplo, quizás ese email, bien, que no es un email corporativo, no es un email con dominio propio, no me levante el PDF, y no lo voy a ver. Entonces, esto es más que nada para cosas que se apuntan. Así que, chicos, espero que les haya gustado el video, que lo hayan disfrutado. A vos, que querés mantener el anonimato, estimadísimo miembro del canal, gracias. Quería hacerte la video respuesta, que va a ser mucho mejor. Quería hacerla hoy, así no te dejaba sin respuesta. Así que, chicos, como siempre, obligado, acá viene la parte que les aburre, pero déjense like, se suscriban, déjame sus comentarios. El grupo de Telegram crece cada día más. Estoy súper contento con todas las actividades que estamos haciendo ahí. Así que, si no estás en el grupo de Telegram, te invito a unirte. Chicos, me quedo sin aire. Nos vemos en el próximo video. Chau.